Huellas Culturales, un enlace al patrimonio Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Huellas Culturales, un enlace al patrimonio Este programa del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros Hoy nos acompaña una gran amiga experta que nos ha acompañado en otras ocasiones acá en Huellas Culturales Vicky Novoa, quien es arqueóloga y curadora del Museo del Jade ¿Cómo está, doña Vicky? Un gusto, como siempre, tenerla acá Hola, César, nuevamente es un gusto y qué dicha que nos volvemos a ver Todos los días, todas las veces que grabamos, doña Vicky, tengo la oportunidad de aprender cosas nuevas Y en esta ocasión no es la excepción Decía Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán del siglo XIX Sin la música, la vida sería un error Y esto es igual para nosotros e igual para nuestros pueblos precolombinos La música era sumamente importante y ese va a ser el tema del día de hoy La comunicación musical en nuestros pueblos precolombinos, doña Vicky Exactamente, la comunicación musical, ya sea en el pasado como en el presente Es un medio de comunicación, es una forma de transmitir y de sentir también Es sensorial Así es, y ellos eran tan personas como nosotros Así que la música era parte de sus vidas, tanto como para nosotros ahora Tal vez no tenían los instrumentos o la tecnología que tenemos hoy en día Pero tenían sus propias tecnologías y su forma de interpretar la música Y de darla Sí, como personas creo que la sensibilidad se desarrolla a través de la interacción de la naturaleza Que yo siempre destaco eso y usted lo ha visto en el transcurso de los temas Es que el entorno nos da sonido El viento nos da sonido en el follaje Nos da sonido el agua al discurrir en un arroyo Nos da sonido lo que es el elemento de la lluvia, por ejemplo Los truenos, los relámpos, los rayos Todo eso es auditivo, pero también lo sentimos Y son imágenes que nosotros lo vemos en el bosque tropical muy húmedo En el bosque de seco, de Costa Rica Hay sonidos, por ejemplo, hay unas vainas que hay en algunos árboles Que si yo lo muevo, suenan Esos sonidos me evocan la naturaleza Las aves tienen un sonido esplendoroso también Y todo eso lo vieron las sociedades precolombinas Es decir, el yo transmitir o poderlo plasmar Atrapar, por ejemplo, a una voz O un elemento de sonido de un ave Es importante ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo hacía yo eso? Entonces, es comunicación sensorial Y yo diría que hasta visual Porque ver moverse las ramas te da ese elemento Creo que es la sensibilidad del ser humano Y son personas, claro, personas que vivieron en este país hace muchos años Tenían sensibilidad, tenían oído Y esto iba muy mezclado con su espiritualidad ¿Qué forma la música y también la danza formó parte, doña Vique? Del lenguaje sensorial y espiritual de nuestros pueblos precolombinos La danza y el canto Porque recuerde que uno de los instrumentos más importantes del ser humano es la voz Las cuerdas vocales Esto emite igual, sonido Y hay gente, usted lo ve actualmente Hay gente que canta el canto bello de personas en la ópera Entonces, la voz por sí misma es un instrumento Y por qué tal vez hay que llamar a estos elementos sensoriales y sonoros Porque tal vez la música nosotros ahora actualmente lo vemos como Hacemos una partitura y llevamos un ritmo Tenemos algo así, que nos lleva a dar toda una obra musical Pero en el tiempo precolombino es el sonido Entonces, yo llamaría, por ejemplo, a los instrumentos que ellos elaboraron Instrumentos sonoros Porque lo que nos gustaba era oír el sonido, el ritmo Pero era para más bien evocar a los espíritus O llegar a los espíritus, a ese mundo espiritual En un evento ceremonial, o durante la cacería O en la guerra Porque imagínese muchos tambores sonando Muchas flautas Digamos, emitiendo sonido Podía atemorizar inclusive Pero también era para comunicarse Por ejemplo, con otras sociedades a distancia También durante las mismas ceremonias El ritual funerario, en las iniciaciones, en los ritos de paso Se hacían sonidos Entonces son instrumentos sonoros Yo tal vez no le digo por eso instrumentos musicales Pero hay un elemento muy importante Es por qué se hacían Entonces, esos elementos de la naturaleza Planados en objetos de diferentes materiales Que principalmente son elaborados en cerámica Pero también pueden ser en materiales como jícaras Hay trompetas, por ejemplo Que son los cambutes Se les quita la parte inicial, digamos, del cambute Y se sopla Eso todavía lo usan en algunos pueblos indígenas Y eso suena a distancia Inclusive, si yo suena un caracol en el mar Yo escucho mejor que asesorar, por ejemplo, una maraca O un pito Entonces esto me da un elemento importante Y es la comunicación Entonces eso es el uso para comunicarme Para comunicarme no solo con los míos Sino con los dioses O con el mundo espiritual Comunicación musical Entre ellos mismos Estamos con el mundo espiritual Estamos hablando de comunicación musical Aquí en Huellas Culturales Vamos a ir a la agenda del Museo del Jade Y de inmediato estamos de vuelta Acá en Huellas Culturales Huellas Culturales El Museo del Jade y de la Cultura Precolombina Del Instituto Nacional de Seguros Tiene el agrado de invitarle a su ciclo de conferencias virtuales Todos los miércoles a las 3 de la tarde También le recordamos que puede visitar Nuestras exposiciones permanentes y temporales De lunes a domingo De 8 de la mañana a 5 de la tarde Todos los domingos Las entradas son 2x1 para nacionales Para más información Le invitamos a visitar nuestras redes sociales Facebook Museo del Jade Instagram Museo del Jade CR Twitter Arroba Museo del Jade CR YouTube Museo Jade Gracias por continuar con nosotros Estamos en Huellas Culturales Conversamos con la arqueóloga y curadora Del Museo del Jade Vicky Novoa Yo le digo Vicky ya por confianza Virginia No hay ningún problema Vicky Novoa Estamos hablando de la comunicación musical Y hablaba antes de la cápsula anterior De la agenda del Museo del Jade Doña Vicky La enorme, enorme creatividad Que sin duda tenían Nuestros habitantes originarios De este territorio Que hoy conocemos como Costa Rica En la elaboración De instrumentos musicales O de aparatos musicales Sí, en realidad Vamos a clasificarlo Ya que hay una clasificación Actual de instrumentos musicales Los hay de viento Y de percusión Y de cuerda Pero en la época precolombina Solo hemos identificado De percusión Tambores Sonajeros Lo que son Las maracas Estas como parecidas A las que usamos actualmente También está en la percusión Inclusive Hay árboles Como la ceiba Que si uno los golpea Tienen un sonido Particular Y eso es un dato curioso Porque nadie lo sabe Pero la ceiba Tiene como una Hay oquedad Y si usted lo suena Tiene diferentes Sonidos Lo que es poner semillas Por ejemplo Dentro de una calabaza Y sonarlo Estos son elementos De percusión Inclusive hay vasijas Que tienen soportes Que tienen Algunas bolitas O pelotitas De arcilla Cuando yo lo voy moviendo Suenan Imagínese una festividad Y la gente Con una vasija Sonándolo Y eso es Pues un sonido Particular O gente con Pequeños Sonajeros Llevándolo En su mano Y el movimiento El sonido Eso es Lo que te da El ritmo Lo que nosotros Oímos Y vemos En los instrumentos Que se elaboraron Y que tipo De figuras Ponían en eso Por ejemplo En los modelados En arcilla Vemos frutos Vemos figuras De personas Llevando máscaras Que también nos evoca Otra particularidad Es el movimiento Corporal Vemos gente Como en posición De danza Vemos también Llevando máscaras Y plumas Quiere decir que Habían atuendos Que se mezclaban Dentro de esa ceremonia Y en esa figurilla Vamos a ver Esos elementos Quiere decir Bueno así nos Podemos vestir Nosotros O llevamos La máscara Para un evento Particular Pero es un Sonajero Vamos a ver Vamos a ver Representaciones En flautas Que ya pasamos A otros instrumentos Que es el instrumento Viento Hay flautas Ocarinas Silbatos Que también Que también Tienen aves Y hay Algunas Investigaciones De algunos Colegas Arqueólogos Que dicen Que inclusive Imitan El canto De alguna ave Particular De alguna zona De Costa Rica Entonces eso Es un elemento Muy interesante De ver Que también El instrumento De viento Fue muy Hay muchos Instrumentos En la colección Del museo En la En la sala Del piso Cuatro Comunicación Musical Vamos a ver Esos instrumentos Y la diversidad De figurillas Hay animales Representados Jaguares Lagartos Personajes Humanos También O dualidad Que es Un animal Con un ser humano O dos animales Representaciones Eso lo vamos a ver También en los instrumentos ¿Por qué se hacía eso? Porque está usándose En una función social De ritual Inclusive Se habla de las ceremonias Para la iniciación Ir a la cacería Por ejemplo Que interesante Porque ya habíamos Ya habíamos conversado En otras ocasiones Doña Vicky De la importancia De las figuras animales Entonces en este caso Estamos juntando Otras elementos La música La figura El animal Y la conexión También con el mundo Espiritual Es sumamente complejo Es complejo Pero ya está dentro De la pauta social De su mundo De creencias Y el sonido Por eso los instrumentos Sonoros Son muy valiosos Todo eso Que hemos hablado Anteriormente Bueno Acompañado de cantos De cantos sagrados Que es otro elemento La danza La danza El movimiento De la danza Es imitar El movimiento De los animales Por ejemplo Un felino Si usted ve caminando Un felino Un jaguar Es como una Una cosa muy frágil Y ágil Pero a la vez Te evoca fuerza Poder Y esos elementos Si yo lo hago En una danza O sea Estás Haciendo corporalmente Es algo Una corporalidad Que le da Y entonces Te llevan la danza A movimientos Y en el sonido Habría que estar En un momento De esos Que yo creo Que era una ceremonia Que te llegaba O sea Te llegaba A la ceremonia Entraban Posiblemente En un trance Muy interesante Además En los cantos Para la ceremonia Los chamanes O el líder espiritual Tiene cantos sagrados Es decir Solo él sabe En un lenguaje sagrado Empieza Y es como repetitivo Porque entras En un trance Él A veces Hay algunas grabaciones Jorge Luis Acevedo Que es un músico De grande Larga trayectoria En Costa Rica Él recopiló Varios cantos Dentro de las comunidades Indígenas Y ves Ese ritmo Esa constancia En una comunicación Vocal Que solamente Ellos conocen Es un lenguaje sagrado Muy íntimo Con el mundo espiritual Ahora Bueno Ya usted en parte Lo explicaba Pero Cómo sabemos O si sabemos A ciencia cierta Cómo O qué tanto Sabemos Cómo realmente Sonaban Su música Porque Usted ya lo mencionaba Antes Algunos de esos cantos Llegaron todavía A nuestros tiempos Algunos de esos instrumentos Llegaron a nuestros tiempos Pero cómo podemos Imaginarnos Que tanto sabemos Sobre cómo sonaba Su música En realidad Bueno Los instrumentos Sonoros Le mencionaba Jorge Luis Acevedo Él ha hecho pruebas Inclusive hay un libro De la música Costa Ricense Que él Ha publicado En la Universidad De Costa Rica Y algunos instrumentos Del Museo del Jade Están ahí con Algunas escalas De sonido Que se hicieron A partir de Con los instrumentos Que todavía suenan Suenan En su estado De conservación Impresionante Suenan Como le decía yo No lo hicieron Buscando Hacer una Partitura Como ahora Lo estamos viendo Sino como Dar el sonido El sonido Tal vez Eocaba esa ave Entonces Una ocarina Inclusive tiene Forma tal vez De un codorniz Y el sonido Es muy suave Entonces tienes Ahí las Da las escalas Y entonces Podemos oír Que suena O sea ¿Cuál es el sonido Que ellos tenían? Lo podemos oír Porque tenemos Cientos De instrumentos musicales Tal vez no sabemos Las notas que usaban Pero si sabíamos Cómo sonaban En realidad Las notas Se pueden sacar A lo que Sabemos de las escalas Musicales Actualmente Pero suena El sonido Es a veces Melódico Es más grave Es más agudo Sí Es una maravilla Realmente Como A partir De una oquilla Que tiene una ocarina O un silbato O una flauta Inclusive la flauta Se dice flauta Porque es alargada Como la flauta Que conocemos ahora Tiene algún elemento Un personaje En la parte superior Pero Tiene orificios Para poner mis dedos Y poder soltar el aire Y es una boquilla Como Particularmente Como las que Vemos en una flauta Que dulce Y esto Nos maravilla Del mundo Que nos rodeó Y cómo Lograron Plasmar eso Cómo lograron Que un objeto Y yo digo Siempre que esto Surge de la misma naturaleza Si yo tomo una caña Y lo vemos En las quenas Ecuatorianas Por ejemplo Si yo tomo unas cañas Si yo soplo Me van a dar sonidos Por eso le decía Lo del seibo Esto particularmente Yo puedo ir golpeando Elementos Hay los tambores De lengüeta Por ejemplo Que tienen orificios Internos Y tienen otro sonido A los que son tambores Con cobertura Por ejemplo De pieles de iguana Que puedo amarrar Socarlo bien Y tiene Hay tambores en cerámica Que son otro elemento De percusión Que yo pongo Y golpeo Que también es una Indumentaria chamánica Voy dando golpecitos Y es hueco Más suave Pero si yo sueno Unos tambores de madera Ya me suena Mucho más grave Esto va dando Esas escalas Musicales Y imagínense La algarabía El sonido O sea yo Si fuera la guerra Asustaría A los enemigos Pero si fuera Una ceremonia Yo llegaría El mundo espiritual Con mi sonido Que evoca La naturaleza Para los chamanes Era fundamental Entonces la música Para toda la comunidad Realmente La comunidad Que participaba De diferentes eventos Se habla de los cantores Dentro de los ritos funerarios Porque Entonces El canto Tenía que hacer Esos cantos sagrados En ceremonias De transmisión Por ejemplo Comunitaria O la iniciación Al chamanismo Se hacen esos cantos Sagrados Y en el museo Van a escuchar Algunos Elementos musicales De cómo A partir de instrumentos Precolombinos Se hizo Bueno con las escalas Que tenemos actualmente Pero Pueden escucharlo Pueden escuchar Inclusive los cantos Que don Jorge Luis Acevedo Nos transmitió En su conocimiento Cantos Que usted dice Bueno no sabemos Pero es un respeto Es una constancia Te va andando A centrar En un trance En un Éxtasis Que me da Esa forma De mediar También Usted se me adelantó Porque yo iba a decir Justamente eso Que usted acaba de decir Que el museo No solamente es una experiencia visual Sino que también es auditiva En ese cuarto piso Usted puede escuchar Y bueno yo tuve la oportunidad De hacerlo en algún momento Pero no Con este conocimiento Que ya estoy nos está dando De como la música Era transversal En toda la vida De nuestros pueblos precolombinos Incluso me da la impresión De que para ellos La música No sé si decir Si era más importante Que para nosotros Pero como que Llenaba más áreas De la vida de ellos Como por ejemplo Usted mencionaba La guerra O me equivoco Eran tan o más musicales Que nosotros Hoy en día En realidad Bueno yo creo que Actualmente Hay muchos Jóvenes y adultos Que han trabajado La música De manera pues Igual Como O sea que les gusta Que les apasiona la música En ese momento Creo que la música Es paralelo A muchas cosas A Casualmente Ese mundo Que hablamos Desde sus creencias Pero también A nivel comunitario En su vida cotidiana Cuando Pasan labores agrícolas Inclusive Estos sonidos De Poniendo el palo De la coa Haciendo los agujeros Para poner la semilla Ese sonido Y pa Y entra la semilla Y vas En un movimiento De siembra En que puedes Inclusive cantar Y puedes Buscar a que La cosecha Sea mejor En la agricultura Creo que La música Entonces estuvo En todos los momentos De la vida No solo en las ceremonias Porque a veces Nos quedamos solo En ese mundo espiritual O ceremonial Sino en el nacimiento En el nacimiento Una Un espíritu protector Por ejemplo De una ave Y sonar una ocarina En el nacimiento De algún niño Cuando Sabes que una Partera está Ayudando a una mujer A dar a luz Ahí en un lugar retirado Tal vez hay Esos elementos Porque cuando uno va al bosque Por ejemplo Si vas aquí En Costa Rica A Saabegre Por ejemplo Que oyes Cientos de aves Y pululando Y cantando Y es un sonido Maravilloso Y además de eso Del río ¿Verdad? Eso pasa Eso pasaba Y pasa Actualmente Y de ahí surge Por ejemplo Hay ahora Muchos músicos Actuales Que quieren Repetir Digamos Esa Esa particularidad También de la naturaleza Eso hacían las Comunidades precolombinas Un tremendo oído musical Tenían nuestros pueblos Precolombinos Para ir concluyendo Doña Vicky Y ya lo habíamos mencionado A lo largo del programa Pero sí es importante destacarlo Esto es historia viva La historia está viva Está viva en nosotros En el legado que nos dejaron Y a propósito de esto Aún hoy Ciertos cantos Ciertas danzas Ciertos instrumentos Se siguen utilizando Estos No están solamente en el museo Podríamos hablar de eso Porque es un legado Que todavía continúa Muy vivo En nuestras actuales Comunidades indígenas Claro Hablando de objetos De las comunidades indígenas O los antropólogos Le llaman Objetos etnográficos Tenemos una colección Pequeña Pero Que sí nos refleja Todo lo que estamos hablando Que todavía se conserva En tambores Hay por ejemplo Caparazones De tortugas Donde se Se toca Es un instrumento De percusión Y suena Víbera Cuando uno lo toca También hay Este Las maracas Que tienen semillitas De algún tipo De planta Y son Maracas Que igual Pitos Hechos con La cera De la abeja Que es una Como una vereda negra Que entonces Haces agujero Y pones Orificios Igual va a sonar Como una ocarina Tambores Lo que son Estas Estas vestimentas Que igual Se ven En los instrumentos Musicales Precolombinos Como los tocados Con plumas O algún tipo De elemento Quiere decir Que las danzas Y los instrumentos De percusión Y de viento Todavía existen No así Digamos No se tiene Referencia Al instrumento De cuerda Parece ser Que eso Es más llegado Con los grupos Africanos Digamos De descendencia Africana Que si Trajeron instrumentos De cuerda Como el cajón Y esto Ya son Ya de la época Colonial En adelante Pero en la época Por ejemplo Los grupos indígenas De nosotros También hay instrumentos De percusión Y de viento Estaba recordando La conocidísima Fiesta De los diablitos La música La danza Que hay sobre todo esto Me refirió completamente A lo que usted Estaba conversando Sí bueno Ahí lo que se usa Es el cambute Como el caracol Soplador ¿Verdad? Que soplas Y el sonido Suena a lo largo Entonces hay que Bueno El cambute Para los que No lo conocen Es aquel que Uno Iba a la playa Se ponía en el oído Y oía Oye es el mar Que le decían O no escuche El mar Este es Aparece en sitios Arqueológicos Los cambutes Modificados Como trompetas Hay sitios Arqueológicos Como el sitio De Jícaro Que tuvimos Una exposición Temporal Que trabajó El arqueólogo Felipe Solís Del Bec Y ahí teníamos Varios muestras De lo que son Inclusive Caracoles Conchas pequeñas Donde si tintinean Si chocan Van a hacer un tintineo Y hablando de eso Antes que se me olvide Hay placas De jade Que se usaban Como Como placas Como dentro de la faldilla Digamos De algún líder Y sonaban Entonces son considerados Instrumentos sonoros Porque al caminar El hombre bien ataviado Caminaba Y sonaban Las placas Entonces eso Es interesante Porque aparece mucho Desde la parte mesoamericana Hasta acá Que se podían colgar Algunos de esos colgantes Pueden haber funcionado Como para poner en su falda Entonces el jade También servía Como un instrumento musical Hay algunos Algunas placas Para que no servía La pregunta Es para que no servía Lo usaban Para varias cosas Claro Pero es un tipo De colgante Y algo que usted mencionaba Antes de que se me olvide Ya para que concluya Doña Vicky También servía Como un medio de comunicación Entre pueblos Usted mencionó En algún momento Una caracola De cambute Sonando a la distancia Es una comunicación En el vecino Mira Nos van a atacar Exacto Un sonido Como La comunicación visual Pero es una comunicación sonora Tenemos ese elemento La música La música La comunicación musical Y los instrumentos sonoros Usados Particularmente para eso Para Para llegar a A transmitir Todo lo que yo creo Lo que yo veo Lo que yo siento Y principalmente Los elementos naturales Bueno ya sabe El cuarto piso Del Museo del Jade Ahí usted puede conocer más Es una experiencia Inmersiva Porque no solamente Es ver Sino también Sentir Y oír Como se comunicaban Musicalmente Nuestros pueblos originarios Así que invitarlos Y que vayan al Museo del Jade Recuerde que las entradas Son Se compran Se adquieren A través de la página Del museo Que es Museodeljade.ins Barra en el medio Cdre.com No se lo pierda Como Todo lo que ofrece El El Museo del Jade Y de la Cultura Percolmina Doña Vicky Noah Muchísimas gracias Como siempre Con mucho gusto Y los esperamos Con mucho gusto Aquí vamos a tener Todos los protocolos De seguridad Y lleguen al museo Así es Visiten el Museo del Jade Y de la Cultura Percolmina Hasta acá Huellas Culturales Muchísimas gracias Por estar con nosotros Hasta aquí Huellas Culturales Un enlace al patrimonio Tato La Universidad Hola Ulations Gracias.